El secretario del Interior, Adi Romero, habló para la Cámara de Enlaces Noticias sobre el inicio de la obra del Proyecto Mirador del Río, donde luego de tres intentos se logró el encerramiento del lote perteneciente al distrito y el ingreso de la maquinaria amarilla. Ayer iniciaron las obras de cerramiento de esta obra Mirador del Río, después de tres intentos seguidos, por fin se logra realizar esta intervención. Bueno, el alcalde Alfonso El Haas llevaba dos años, Pedro, trabajando, realizando mesas de trabajo, de diálogo, pero finalmente pues nunca hubo un acuerdo entre las señoras que hacen parte de la Asociación del Paseo del Río y su apoderado. Ayer con el apoyo de la Fuerza Pública se hizo el cerramiento, no hubo necesidad de desalojar a nadie, a esa hora no había nadie en el lote que es de la Alcaldía de Barranca de Armeja y pues se inició el cerramiento como tal. También habló sobre la obra de tablestacado que pretende contener el sector del muelle con la instalación de pilotes. Asimismo mencionó la reubicación temporal que tendrán que ejecutar los comerciantes del sector mientras transcurren estas obras. Esta es una obra que se debe de iniciar porque hay un decreto de calamidad, el 3.30 del año 2018, que establece que todo este sector requiere de una intervención. Cinco años después llega este gobierno y se consigue la plata en Corvazdalena, 16.900 millones de pesos vale esta obra y estamos a puertas de arrancar. El gobierno le ha hecho una oferta institucional y en estos momentos podemos decir que todas las personas que trabajan en lo que es venta de tubérculos, arroyos de pescado, ventas de pescado, e incluso las personas que trabajan en el parqueadero de Corvazdalena, ya recibieron en estos momentos la oferta económica para que ellos puedan retirarse de ahí mientras se realizan estas obras. Finalmente, el secretario del Interior dejó claras dudas y rumores que circulan en redes sociales sobre el desarrollo del Paseo del Río. El mensaje es que la alcaldía ha venido haciendo lo que le corresponde. También es importante decirle a las señoras del Paseo del Río dos cosas. Uno, no es cierto que están obligadas a pasarse al edificio mirador del río, no, eso es de carácter voluntario. No es cierto que las casetas van a desaparecer de ahí, que va a llegar una máquina amarilla y les va a tumbar, eso es carreta. Las casetas van a continuar funcionando ahí porque este gobierno es respetuoso de todo lo que tiene que ver la gastronomía. Un nuevo diseño, una nueva caseta. Muy seguramente habrá un nuevo diseño, habrá un ajuste porque lo que sí es cierto es que estas casetas ya llevan muchos años, Pedro, y algunas no cumplen con las condiciones de salubridad en lo que tiene que ver a la hora de preparar alimentos, de atención al público, etc. Con esta obra del mirador del río, que hace parte del grupo de seis obras que componen el proyecto Distrito Malecón, el gobierno distrital espera crear una barranca bebeja moderna de cara al río Magdalena.